Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro Mirando la puesta del sal Escritor en una mesa Colocada en la vereda Se juntaban los amigos A discutir la situación Ver a mano, tomo una nueva La va a mano, es malo, es malo, es malo Ver a mano, tomo una nueva La va a mano, es malo, es malo, es malo Cada vez que te veo 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 ¡Suscríbete al canal!